Empezamos a la meño, se dice más o menos, así la tempranera Vida mía que estoy queriendo, por eso vivo pelando Como no te puedo ver, yo te lo digo cantando Soy el hombre enamorado que por ti anda bajando Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera Seré el hombre más feliz cuando sepa que me quiero Por eso vivo pelando mi florecita ranchera Jovencita consistida, no me dejes de querer Cuando el destino nos junte, me quita de padecer Ya se despide tu amante que te ofrece su querer Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera Seré el hombre más feliz cuando sepa que me quiero Por eso vivo pelando mi florecita ranchera Ok, buenas noches, vengan todos ustedes por acá Por acá somos alameños de la sierra Mucho gusto por ahí de muchos, continuamos por acá Felicitando a Asi Vizcarra Con mucho gusto, continuamos, claro Ok, ok, pues buenas noches por acá, tengan todos ustedes Vamos a seguir continuando a la mesa de la sierra Ok, continuamos con mucho gusto, dicen los ojitos bonitos Mi bebé ¡Suscríbete! 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 Ojitos, guanito, al dedos se mira Detrás sus pestañas parecen dormir Que cuando me miran parece que me aman Por eso se clavan muy dentro de mí Ojitos bonitos, yo sé que me cosan Secretas y hermosas, guardadas estas Tras de esos ojitos en cara preciosa Que son como gotas con arde de mar Y con su palpadear Cualquiera se apasiona y se enreda y sonirá Tan solo de pensar Que lleguen otros labios y le empiecen a besar Música Me encanta ese mirar Que tienen esas hojas que hasta el sueño se me va Tan solo de pensar Que lleguen otros labios y le empiecen a besar Música Ok, ok, buenas noches por acá Labios de la Sierra, presentación por acá Por primera vez por acá en Tijuana Y muchas gracias por la invitación por acá Música 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 Música